En este miércoles nosotros vamos a continuar con la segunda parte de nuestros amigos del CISEM. Nos vamos a la distancia con el doctor Enrique Alberto Vázquez Constantino, quien en este bloque nos va a hablar acerca de los industriales en los pueblos originarios. Hay que poner atención. Amigos de Giros, ¿cómo están? Aquí en la sección del CISEM. El día de hoy con un tema de mucha importancia para nosotros en nuestro centro de investigación. Ya tenemos cerca de seis años consecutivos realizando trabajo de investigación y desarrollo tecnológico en diferentes comunidades indígenas. Y para nosotros es importante compartir estas reflexiones sobre este importante sector de nuestra economía y de nuestra sociedad, que son los pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas. En Chiapas son catorce pueblos originarios que existen, entre ellos Sotziles, Centales, Cachiqueles, Jacaltecos, Mames, Tecos, Mochós, Lacandones, Soques, Choles. Entonces, bueno, son más de un millón cuatrocientas mil personas que hablan al menos un idioma indígena, un idioma originario. Y que tienen hacia nosotros un gran respeto y nosotros los admiramos enormemente por ese conocimiento ancestral. Pero también es importante reflexionar de que existen diferentes situaciones que nos hacen desiguales. Hay muchas personas en las poblaciones originarias que no le están pasando nada bien y que es nuestra obligación el de todos los habitantes de este planeta cuidarnos, proteger ese bien común. Y para ello, déjame compartir estas reflexiones que mencionaba hace un instante. Cerca del 99% de las actividades económicas que realizan nuestros pueblos originarios tienen una baja complejidad. Es decir, el conocimiento científico y tecnológico que se aplica en esas actividades son bajas. Es decir, no aprovechan el conocimiento múltiple, el conocimiento complejo. Así también no aprovechan las ventajas comparativas reveladas que se tienen. Esto derivado de diferentes factores. Pero, ¿qué proponemos nosotros? Bueno, sobre ello tenemos que trabajar sobre algo muy importante que es la industria. La industria sostenible. Tenemos que hacer que nuestros pueblos originarios empiecen a fabricar también productos. Empiecen a cuidar su entorno. Mejorando sus condiciones económicas. Y por consecuencia, mejorando su calidad de vida. La gran mayoría de nuestros indígenas son campesinos, son productores del sector primario. Tenemos que hacer que se conviertan, al menos algunos de ellos, como catapultadores de la economía a través del sector secundario, que es la industria. Pero no cualquier industria, sino una industria sostenible que permita aprovechar la ciencia, la tecnología y la innovación para ese bien común. Para ello, la propuesta de crear clústeres industriales indígenas, tanto para el sector, para ponderar y para darle fuerza a cada una de las actividades económicas que están realizando, ya sea en la agricultura, en el sector pecuario, en la acuícola o pesca y en la forestal o en la silvicultura. Tenemos que aprovechar ese conocimiento que ya lo tienen y que mezclado con toda esa fuerza de jóvenes que están egresando de diferentes universidades, expertos también en comercio exterior, en comercialización, en mercadotecnia, en diseño gráfico, en las diferentes ingenierías para la fabricación de maquinaria, procesos industriales. Si unimos y creamos esos clústeres que nos permitan aprovechar también las tecnologías de la información para hacer ventas, exportaciones y aprovechar también esos mercados internacionales que solo trayendo dinero con ventas, con producción del exterior es lo que nos conviene. No es tanto que vengan los inversionistas del extranjero a posicionarse aquí y que al final de cuentas se lleven las utilidades y que solo seamos suministradores de materias primas. Eso en nada nos va a ayudar. Tenemos que aprender a transformar. Tenemos que aprender a desarrollar tecnología para aprovecharlo para el bien común y sobre todo de nuestros pueblos originarios. Pues muchísimas gracias amigos. Estamos atentos a sus requerimientos y bueno, saludos allí en el estudio. Espero ya verlos en breve. Un gran abrazo y saludos a todos los amigos de diferentes municipios. 93 municipios del estado de Chiapas tienen presencia de pueblos originarios. Un gran saludo a cada uno de ustedes. Bendiciones. 94 municipios del estado de Chiapas.